¿Listo para abrir el capó? YouTube para los tutoriales y para las piezas, la mejor idea es la app Mr. Auto. Práctica, rápida y con mejores precios que en la web. Para esta operación, te hace falta un filtro de gasoil que puedes encontrar en la descripción del vídeo. Corta el contacto de tu coche, echa el freno de mano, tira de la palanca de apertura del capó y ábrelo. Para acceder al filtro de gasoil, quita la batería. Para ello, te aconsejamos que veas nuestro vídeo cómo cambiar la batería Yaris 2 1.4 de 4D. Ahora puedes acceder al filtro de gasoil. Ahora, desconecta los manguitos. Con unas pintas afiladas, presiona sobre los dos extremos de la abrazadera de sujeción para sacarlas de su sitio. Después, echa hacia atrás el manguito. Repite en los otros tres tornillos lo mismo que has hecho en el primero. Desenchufa el enchufe que está detrás del filtro de gasoil. Después, con una llave de carraca, un alargador y un casquillo del 10, quita la tuerca que sujeta al filtro. Después, quita todo. Déjalo en un bidón de recuperación de líquidos. Te proponemos que incluso fabriques uno viendo el vídeo fabricar un bidón de recuperación de líquidos. Todas las piezas utilizadas en este tutorial proceden de nuestros socios de confianza, quienes también nos ayudan a producir el mayor número de tutoriales. No dudes en consultarlos en la descripción. Después, con una llave sueca, desatornilla el sensor de presencia de agua de filtro. Coge el filtro nuevo. Con un destornillador plano, quita la junta de alimentación. Cambia la junta por la que viene en la caja del filtro nuevo. Bloquea la fijación del filtro con un torno. Después, con una llave de filtros, desatornilla el filtro, girándola en el sentido contrario a las agujas del reloj. Limpia la superficie de contacto con un papel de cocina. Coge el filtro nuevo. Recubre ligeramente de aceite la parte roscada de la junta. Vuelve a atornillar el filtro a la fijación. Después, vuelve a atornillar el sensor de presencia de agua. Vuelve a colocar todo. Después, vuelve a poner la tuerca de sujeción. Truco. Toma un trozo de papel de cocina. Colócalo en el casquillo y después introduce la cabeza del perno en el casquillo. ¡Magia! Se sujeta solo. Vuelve a enchufar la conexión. Vuelve a colocar los manguitos. Bombea la bomba de cebado hasta que se ponga dura. Vuelve a colocar la batería. Operación terminada. Hola, soy Guillermo de Youstool. Espero que este video te haya ayudado a hacer el mantenimiento de tu vehículo. Ayúdanos para que podamos seguir haciendo más tutoriales. Simplemente danos un like, dejarnos un comentario y suscríbete al canal. Eso nos ayudará enormemente. Venga, besitos. Vuelve a colocar el doctor. Vuelve a colocar el arriido. Vuelve a colocar el respio. T 몸 DE V produção e话. Vale, sobre todo loУ. ¿Cuál es el que tengo que hacer en eldessus? Y si te hace un tiempo. Pero Jane en PG&OP. El segundoio y su area parecechaftje. ¿ buao? 更�cando el espacio.